¡Vámonos! Bueno, me gustan los personajes tambien Pero nadie sabía que los estaban también y dicen… Y la tablera ¡Ayúdenme! ¡Fuerte! Pero nadie sabía que no estaban tan bien ¡Eres de cañonada! Ella vendía a su marido esos pedazos No contar tu malo, sino darle para el gasto Manos arriba, eh, 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 eh ¡Qué chingón se ve! A ver atrás, no se ve nada ¿Qué onda? Chido ¡De este lado, qué caro! ¡De este lado! ¡No los veo! ¡Venga! ¡No se duerman, cabrones! ¡Manos, manos, 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 manos! En esta parte Como siempre, ustedes hacen el show, no nosotros Vamos a ver esas manos arriba de todos Ayúdenme con sus palmas Ok Solo las palmas de ellos ¡Mano! Ayúdenme con un ¡Eh, eh, 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 eh! Batería Fuerte Más fuerte ¡Bien! En el saxofón tenemos como invitado A Misael del Panteón Rococó Un aplauso para él ¡Bien! 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 De este lado quiero ver esas palmas Rafa Venga ayúdeme Quiero ir solo a la banda de este lado sus palmas A ver de este lado palmas Fuerte bajo Chingón Chingón A ver que se nos unan estos de en medio Los más pinches locos Órale cabrones no se hagan güeyes Chingón A ver los de este lado Son los más prendidos ¡Ayúdeme! 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 ¡Amor! ¡Ayúdeme! 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 No te preocupes yo, cuando paso algo Que me asorro, me combina yo la mano Dejo por el señor Y nos fuimos tan chistados a la derecha La cabalera La cabalera La cabalera La cabalera La cabalera La cabalera La cabalera